Leo ha sido capaz de todo para arruinar la vida de Pedro ¿Quién es el verdadero Leo? Un animal que no consigue esconder los dientes cuando siente el olor de la sangre Y de todos a su alrededor Yo conozco muy bien a Leonardo Y la ambición que tiene No voy a permitir que sigan acusando a mi hijo injustamente Leo es un asesino Pero cuando te impulsa la crueldad Leo usa el nombre de Fred para darle un golpe a esta mujer Las situaciones se vuelven sostenibles Insenizando el corazón Últimos capítulos Esta semana después de teletaple Por el 13